Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su canal interactivo con las mejores noticias, acontecida a nivel nacional e internacional, mundo abierto. Como siempre les recordamos que si esta es la primera vez que usted visita nuestro canal, les invitamos a que se suscriba si es de su interés, pero sobre todo den clic a la campanita, también puede comentar en cada video que nosotros subamos a la plataforma de YouTube, den clic a la campanita para cuando subamos un video, ustedes reciban esa notificación. Noticia de último momento, incendio afecta varias casas en la Ciénaga, el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional confirmó el siniestro, un incendio se registró la tarde de este miércoles en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional, hasta el momento se desconoce que orinó el fuego. El cuerpo de bomberos del Distrito Nacional confirmó el siniestro, siete unidades están en el lugar, manifestó Pedro Santana, miembro del cuerpo de bomberos. Santana indicó que no manejan más informaciones del hecho por el momento. Según videos, en las redes sociales se observa como el fuego consume aparentemente una casa que está rodeada de árboles. Por esta situación, las llamas se están propagando con mayor rapidez, de acuerdo con las filmica. Te digo porque esa casa no se quemó, porque este blog manifestó una persona que sabe en uno de los audiovisuales, señalando una vivienda que está al lado del incendio. Asimismo, explicó que el fuego inició con una casa, pero que cinco están afectadas. Empezó en una casa y se ha ido cinco subrayó. Hasta aquí este informe de noticia acontecida en el último momento. Como siempre, recordamos que si esta es la primera vez que usted visita nuestro canal, suscríbase y apóyennos para que el canal siga creciendo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!